El puerto de San Clemente Recién mientras esperábamos que para hacer la nota hay varias especialidades Bueno, obviamente que la estrella es el pescado, ¿no? Pero decís, también se puede ir maridando con distintas salsas, ¿no? Sí, totalmente, hay salsas especiales como la salsa primavera Que es una salsa que tenemos acá, pero después, bueno, tenés las salsas tradicionales Liza, perdón, provenzal, criolla, vasca, después salsas con crema, roquefort, crema de camarones Bueno, eso llaman lo tradicional, pero después la salsa especial es la salsa primavera Bueno, y supongo que otra de las estrellas debe ser la picada de mar La picada de mar, exactamente, ahí las cosas que te mencioné son el 60% de nuestra mesa Así que sí, esos son los datos que más salen Vamos a contarle a la gente dónde está ubicado el lugar Y bueno, cómo tiene que hacer si quiere venir a comer acá Bueno, mirá, estamos a media cuadra de Mundo Marino Así que es fácil de llegar, digamos, ¿no? Si la cartelería llega hasta Mundo Marino, así que no hay margen de error De Mundo Marino, media cuadra, para el lado de la ría, y ahí nos van a encontrar Bueno, ¿y qué recomendarías vos para pedir? ¿Con qué harías? No, sí, yo arrancaría con lo que te dije, con Liza o Corvina Porque son platos que no vas a encontrar en otro lugar Y acá sí Después el resto, si bien es especialidad de la casa También podés conseguir mariscos en otros lugares Pero Liza y Corvina, fresca como la tenemos acá Bueno, acá está la propuesta Te vamos a mostrar un poco más en las imágenes